Ayer por la tarde, mientras la familia dormía a la siesta, me vi un enorme peliculón, Duelo en la Alta Sierra, una peli que ya había visto en pantalla grande de jovencito. Sam Pekinpah siempre fue uno de nuestros directores favoritos de la adolescencia. Nos atraía la violencia de sus imágenes, aquellas impactantes escenas en cámara súper lenta en las que todo volaba, incluida la sangre. Bien es cierto que Pekinpah al principio nos pilló demasiado niños, igual que Harry el Sucio, pero el mito se comentaba en el patio del colegio y yo me pasaba el recreo contándoles a los demás aquellas fascinantes películas que nunca había visto. Mi primer intento de ver una fue teniendo quizá 12 años en los Coscas de Santander y ni qué decir tiene que nos largaron, aunque nos devolvieron el dinero de la entrada. Aquella tarde vimos Piratas del Mar de China con Clark Gable en un cine que estaba un poco más arriba, casi colindando con la cuesta de la Atalaya, y que no recuerdo bien si se llamaba Tivoli o Rialto. El largo tiempo que transcurrió hasta que un Pekinpah se nos puso a tiro, me había abierto mucho el apetito y no me sentí defraudado cuando vi Grupo Salvaje, pero ya era demasiado mayor para impresionarme por el montaje frenético o los vasos de vino y de whisky reventando lentamente. Afortunadamente eran historias en las que se conservaba el carácter épico del western, del buen western, del western que nos cuenta historias de buenos y de malos, en donde se enfrentan el bien y el mal. Curiosamente, y supongo que habrá una buena razón para ello, Pekinpah casi siempre situaba sus historias en una cierta línea de sombra, en esos momentos de la historia en la que un mundo asentado se desmorona para dar lugar a algo nuevo, con nuevos deseos, con nuevas personas. Llaman a estos westerns crepusculares, y no me parece una mala definición. Así ocurre en duelo en la alta sierra, en la que dos viejos cowboys, muy tristemente venidos a menos, en un mundo que ya no les pertenece, se ven embarcados en una última aventura. Uno ha decidido enderezar su vida en su último capítulo, y el otro, arrumbado en una feria ambulante que exhibe lo que fue el oeste, desea un golpe de suerte que le saque de la miseria. Los dos grandes amigos, acompañados por un jovenzuelo que tiene todo que aprender, los dos que han vivido mil aventuras, los dos, el Honorable y el Pillo, deben transportar una gran cantidad de oro por un terreno espinoso. Joel Macri está persuadido de que en la vida solo merece la pena poder echar una mirada limpia sobre el propio pasado. Randolph Scott desea pasar por la inutilidad de la vida lo más cómodamente posible. Y no tarda mucho este último en traicionar al primero e intentar robar el oro. Macri lo impide, y Scott le dice, el oro solo le dolerá a los banqueros, a lo que Macri le repone, pero a mí me duele tu traición, porque tú eres mi amigo. Yo sé que soy un anticuado y un imprudente, porque no sería raro que el futuro me trajera a una situación en la que yo deba elegir por mantener la limpieza de lo que miro en mí. Pero se me hace difícil no sentir el dolor de ambos, porque sin lealtad la amistad no es nada. Pero como gran película que es esta, pronto aparece la ocasión de redimir el pecado, y la épica vuelve a la pantalla, y nos faltan las palomitas y los amigos con los que comentar cada escena, y el pañuelo con el que llorar, el último fotograma, cuando los ojos se levantan hacia las montañas y se da por bien pagado el último aliento. Por mucho crepúsculo, Pekin Pah vuelve a lo de siempre, a lo que nunca cambia, porque es verdad, porque sin ello la vida no es nada. Hace poco se lo leía al gran Rafael Gambra, al filósofo, la vida debe hacerse con dos verdades, sentido y maduración. Y de eso, nada más ni nada menos, trata esta hermosa película.